Amigos, hola, buenas tardes, ¿cómo están? He andado súper, súper ocupada todo el día y pensé, me voy a tomar un tiempecito. Una para relajarme un poquito y otra para poder platicar con ustedes un ratito. Déjenles platico qué es lo que hemos andado haciendo Antonella y yo. Me siento tan agradecida y contenta que Antonella me ayude en todo lo que ando haciendo. Todo lo que andamos haciendo, más bien. Pero primero, amigos, amigas, gracias por estar aquí. Recuerden que si no me conocen, yo soy su amiga Sara Pelucas. Ahora sí volaron pelos por todos lados, ¿verdad? Déjenme, me lo, me lo hago para un ladito, para atrás. No me he peinado, ayer me lavé el cabello, me bañé, pero miren, si no me le hago nada, se mira, se mira más o menos así. No así tan horrorosamente, pero miren, aquí como que, pues como un poquito esponjados, aquí lo pueden mirar. Si miren, así como cabello de rata, ¿sabe cómo? Pues bueno, a lo mejor al ratito me le hago algo, pero como que también no quiero estarmele poniendo mucho calor, porque luego se empieza a maltratar bien feo. Y luego ya después, te tienes que hacer algo forzosamente, si no vas a traer los pelos así como de bruja. Entonces, pues no sé, a lo mejor si me le hago algo, a lo mejor no, no sé todavía. No he decidido. Amigos, déjenles platico que hicimos, ¿ok? Desde anoche planeamos, porque hoy era un día un poquito, vamos a decir, un poquito ocupado. Ah, pero gracias al Eterno que, déjenme tranquilizo, andábamos bien apuradas. Es un día donde, bueno, ya les, creo que en otro video les platiqué que va a haber un festival. Entonces anda, va a andar el gentusal por todos lados. Y cuando digo gentusal, no crean que estoy diciendo así como, ¡fum! Gentusa, me caen gordos, ¿verdad? No, no, o sea, me refiero a mucha gente. Gente, gentio, gentusal, una de esas dos, pero o sea, va a andar mucha gente. Y por lo mismo de que va a andar mucha gente, entonces yo tengo que planear los huéspedes. Voy a tener huéspedes. Ayer ya entraron unas chavas a la casita. Hoy me llegan más huéspedes en el segundo piso y también huéspedes en el primer piso. Entonces, lo que quiero hacer desde ayer, no, como hace unos tres días lo empecé a planear. Y ya ahorita creo que ya lo tengo todo fríamente calculado. Voy a, porque se va a llenar la calle, todo se va a llenar de carros, el estacionamiento, o sea, no van a encontrar estacionamiento. Y las chavas que se van a quedar en el piso de abajo, ellas van a llegar ya más tardecito. Tenían planeado llegar temprano, pero no van a poder. Entonces, ellas vienen de Tucson y luego las personas que se van a quedar en el segundo piso vienen de Flagstaff. Bueno, déjenles digo, yo ya les sé, ustedes ya saben, ¿verdad? Que me gusta, o sea, hacerla más fácil para las personas que, porque fácil, pues, que encuentren su propio estacionamiento, ¿verdad? Y si no encuentran estacionamiento hasta por allá, tres, cuatro cuadras de aquí, ni modo, no es mi problema. Pero no, o sea, yo prefiero, pues, la comodidad. Darles comodidad a mis huéspedes, que disfruten su estancia y no de que, ay, nos tuvimos que estacionar hasta por allá. Que, ay, que el carro, que a ver si no le hacen algo, que a ver si no le pasa algo, a ver si no se lo lleva la grúa. Entonces, ya planeé. Y lo que voy a hacer, le dije a Tim que me hubiera su carro, el otro carro, o sea, está mero enfrente de donde se estaciona. Y, y quedó espacio, quedó suficiente espacio para dos vehículos. Luego, ah, tengo el mío estacionado en la calle. Y luego, aquí en esta casa, ah, ahorita Antonella y yo nos pusimos a reempujar una trailer que está parqueada afuera, estacionada afuera. No sé si lo hicimos, o sea, no sé si lo debimos de haber hecho, porque yo la levanté y luego, estaba bien pesada, ¿eh? La levanté y Antonella la reempujó y la levanté como unas cinco o seis veces y como la, no, la penúltima vez sentí como algo rarito. Yo sé que mi mamá me hubiera dicho, no, no andes moviendo, levantando cosas pesadas, pero pues ya lo hice. Sentí algo rarito y aquí como adentro y pues, a ver, no creo, no creo, o sea, no me duele nada ni nada, ¿verdad? Pero sí sentí algo así como, como un jalón, ah, adentro. Entonces, pues bueno, vamos a ver, ojalá que el eterno no permita que me haya lastimado, ¿verdad? Por dentro, pero no siento nada de dolor, nada de nada. Ah, y movimos la traigla hasta mero enfrente y luego voy a dejar que las chavas del piso de abajo se estacionen aquí. Y cuando llegue Tim del trabajo, ahorita voy a estacionar mi carro así como medio mal, vamos a decir, para tomar dos espacios. Y cuando Tim llegue, entonces mover mi carro y estacionarlo bien y que él ya tenga suficiente espacio para estacionarse ahí, que no ande también batallando, ¿verdad? Y mis otros huéspedes, los de la casita, las chavas no traen carro. No, ahorita me las encontré, ellas no traen carro. Luego, mis huéspedes del piso de arriba, ellos sí traen carro, van a traer dos porque son seis en total. Entonces, pues bueno, todo funcionó perfectamente. Entonces, ahorita ya lo único que me falta es nada más mover mi carro, estacionarlo chueco, estacionarlo mal. Y luego, para cuando Tim llegue, ya va a haber estacionamiento. Y así, si los huéspedes ocupan de salir, de regresar, se pueden estacionar, o sea, súper cerquitas. Bueno, amigos, pero en la mañana, todo esto lo he estado planeando, ¿ok? Y hasta ahorita ya como que quedó el plan así bien, bien, perfecto, vamos a decir. En la mañana nos fuimos a, nos levantamos, fuimos a Ranch Market, ya nos hacían falta limones. Y ya saben que a mí los limones me encantan, súper me encantan. Y pues diario en la mañana me tomo el jugo de, estaba haciendo antes, si está muy grande el limón, uso solamente la mitad. Si está chico, entonces uso todo el limón entero. Entonces fuimos y compramos limones, compramos tostadas. Tengo ganas y he estado viendo recetas de cómo hacer ceviche de, espérenme, de qué es, uno con palmito. No sé si ustedes lo conocen, yo sí, en México, donde viven mis papás, antes, ¿ok? Antes era legal que cortaras los palmitos, o sea, es una palma chaparrita. La cortabas y luego el corazón, lo de adentro, es como una cosa así como alargada. O sea, ya cuando lo pelas, ¿verdad? Blanca y tiene así como, como tipo cebolla, así como hojas. Sí, o sea, como secciones, pues. Pero, uy, está riquísimo. A mí me encanta, ¿ok? Cuando vivíamos allá, uf, y que mi papá cortara uno, mis hermanos, era como, uf, algo súper delicioso para mí. Y aquí, en el jardín, de vez en cuando salen unas palmitas chiquitas, que si las dejas, son bien destructivas. Las palmitas empiezan a levantar la banqueta, empiezan a levantarte los ladrillos, y cuando ya están de buen tamaño, yo las corto, la baba, las pelo, y adentro traen un corazón chiquitito, un palmito chiquitito. Yo me lo como. A mí me sabe muy rico, me sabe igual que el palmito grande. Bueno, he estado mirando unas recetas de palmito. O sea, utilizas palmito en vez de pescado. Y miré una donde revolvieron a palmito y champiñones. Y la señora lo puso todo en agua con sal a cocinar por un rato. Y luego lo dejó en el refri también por un rato, como para que agarrara ese sabor saladito. Que realmente, no sé, es que a mí me encantan los champiñones y los palmitos también. Entonces, no creo que a mí me haría falta hacer eso. Creo que es nada más para que tenga eso como saladito. Pero, pues, le echas a uno y ya, ¿verdad? Y luego, miré otra receta. Pero, también para ceviche. Pero, con tofu. Y ya ayer compré un bloque de tofu extra firme. Y también ese planeó hacer ceviche. Entonces, yo creo, busqué el palmito, pero no lo encontré. Me parece que lo venden enlatado. Y ayer, cuando fuimos a la tienda asiática, por completo, por completo, se me olvidó buscarlo. Entonces, y hoy, hoy no. Bueno, es que andábamos bien ocupadas también. Anduvimos cercas, pero no tan cercas. Pero, o sea, ya más cercas que no cercas. De la tienda asiática, pero se me olvidó completamente de nuevo. Bueno, déjenles digo. Nos levantamos. O sea, nada más nos cambiamos, ¿verdad? Lo que yo hago en la mañana, pues, me enjuago el cuerpo. Luego, me cepillo los dientes. El cabello, pues, obvio no me lo lave hoy. Y ya, me cambio. Vámonos. Nos fuimos. Y paramos en Ranch Market primero. Agarramos limones. Agarramos tostadas. Y unas cosas para la mamá de 100 porque nos está sintiendo muy bien. Entonces, ya de ahí nos fuimos para una tienda de zapatos. Porque el otro día en el correo me llegó un cupón para, si te gastabas $149, me parece, te descontaban $40. Entonces, solamente terminabas pagando $100 con $9. Más los taxes, obvio, ¿verdad? Y también otro cupón por unos AirPods. No AirPods. Earbuds. Bueno, parecen esos AirPods, pero no son de esa marca. No son de la marca Apple. Gratis. Entonces, dije, no, pues, Antonela, yo ocupo zapatos. Yo, miren, sinceramente, ¿ok? Yo estoy muy contenta. Sí, miren los zapatos ahí, pero ninguno me gustó. Y dije, no, para gastar esa cantidad, o sea, $50, $60. O gastarme, ya los ocupo de limpiar, pero miren. O gastarme $10 en estos zapatos que a mí me mega, mega encantan. Que los consigo en Walmart. Yo mil veces, mil veces, mil veces prefiero estos. Se me hacen tan cómodos. Tan cómodos. Y luego, esta telita que tiene, te deja respirar tu pie. ¿Qué trae acá? Yo ocupo de darles una limpiadita. O sea, como cuando ando afuera caminando, en serio, siento el aire que pasa. O sea, entra y sale. Me caen tan gordos los zapatos que no entra el aire. Que casi siente uno como que, no sé, como que tus zapatos están en una vaporera. Y si sudas, pues, ni modo, ¿verdad? Pero esos no, amigos. Estos están, bueno, se los mega recomiendo, ¿ok? Ya les había dicho antes. Pero, miren, miren cómo se miran. ¡Ay! Se me cayó. Se quería ir. Se quería ir a correr. A mí se me hace que tienen una... O sea, se miran bien. Se miran bien. Y ya estos los he tenido por bastante tiempo. O sea, vieron cuando los compré. Y he seguido buscando. Cuando mire otros así negros. Porque los negros son los que me encantan. Los voy a comprar. O a lo mejor dos pares, tres pares, no sé. Pero sí, amigos. Se los mega recomiendo. Walmart, solamente 10 dólares. Y duran. Miren, déjenme ver, ¿ok? Pues, miren, ya los he usado por bastante. Y miren cómo están. Están bien. Pero, bueno, yo no soy de esas personas que son muy gastalonas de zapato. Y ya con el tiempo, lo que sí he notado que les sucede. Pero ya meses y meses y meses. Aquí esta partecita como que se empieza a despegar. Pero esos todavía no. Andan muy bien. Entonces yo pensé, bueno, de yo gastarme 50, 60 dólares en un par de zapatos. Se me hace para mí, ¿ok? Para mí, para mi persona. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo amo estos zapatos. Y Antonella, pues, ella sí. Y ahorita es en la edad donde, pues, todos los niños quieren traer cosas bonitas. O cosas de cierta marca, vamos a decir. Pero siempre le he enseñado eso también, mi amor. No todo tiene que ser de marca. No todo tiene que ser lo que otra gente trae. Pero sí le compro de vez en cuando que, no sé, que mami, que quiero, que me dijo que Air Force One. O sabe qué. Para mí eso es algo del gobierno, ¿qué no? No, pero son unos zapatos. Bueno, se los compré. Y están, digo, de vez en cuando está bien, amigos. Está bien, pues, consentirlos. Y luego la nena me han dado ayudando muchísimo. Bueno, pues, hoy fuimos a usar ese cupón. Y al final sí me dieron, me dejaron usar los dos cupones. Entonces nos ahorramos 40 dólares. Y me dieron las cosas como audífonos inalámbricos gratis. Entonces nos ahorramos. Si hubiera comprado esos, creo que lo más barato que los mire en el internet fue como por 20, 25 dólares. Hay que decir que nos ahorramos 65 dólares, ¿ok? Más taxes. Unos 70. O a lo mejor un poquito más. Me pongo mi zapato que acá traigo el otro. Bueno, me los quité para, para, no sé, para, pues, relajarme un poquito más. Pero ya casi arranco, ¿eh? Ya casi voy a despegar otra vez. Después de la tienda de zapatos, ahorita les voy a contar una historia, ¿eh? Ojalá que no se me olvide. Son las 2 con 2 de la tarde. Tenemos una cita con el oculista que Antonella me ha estado diciendo que, que mira como las letras, ciertas, ciertos letreros como que no, no los alcanza a ver muy bien, que los veo rosos. Entonces vamos a ver a que, pues vamos, la voy a llevar a que le revisen los ojos. Después de ahí nos regresamos en lo que estábamos ahí en la tienda. Nos mandaron el mensaje, ya, ya nos vamos. Y los huéspedes nuevos que nos iban a llegar, iban a llegar a las 2. Vienen al festival. Entonces dije, no, yo quiero que cuando ellos lleguen ya esté el lugar listo. Entonces le dije a Antonella, mami, en cuanto lleguemos, bajamos lo que compramos y rápido a limpiar. Entre las 2, amigos, nos pusimos y limpiamos súper rápido. Quedó todo rechinando de limpio, pero fue súper, súper rápido. Ya, ahorita, ya le mandé el mensaje a la persona. Ahorita ya nada más estoy, le voy a mandar el mensaje a las chavas que se van a quedar en el primer piso. Y, pues, ir al oculista, ir al oculista, llevar a Antonella que la revisen, regresarnos y luego ya voy a empezar a cocinar. No estoy segura qué voy a hacer. También tengo cosas como para hacer de esos fresh rolls o spring rolls. No, no son spring rolls. Son unos que venden en los restaurantes, me parece que tailandeses. Entonces, a lo mejor en otros también, vietnamís, bueno, asiáticos, ¿verdad? Y es como un papel como transparentoso, según eso que es de arroz. Y adentro le pones verduras, le puedes poner todo lo que tú quieras. O sea, si te gusta el pollo, le puedes poner pollo, le puedes poner repollo. Le puedes poner zanahoria, le puedes poner cebollitas, le puedes poner todo lo que tú quieras. Y la salsita que se usa es como una salsa como de cacahuate. Que esa la puedes hacer tú mismo, puedes buscar en el internet, peanut sauce, y puedes revolver. Yo ya la he hecho, pero ahorita no me acuerdo, ¿ok? Le pones ajo, le pones ginger, le pones peanut butter, le pones, ¿sabe qué otras cosas? O sea, limón, me parece, bueno, ahí busquen, amigos, peanut sauce, ¿ok? Para spring rolls, no, fresh rolls, una de esos dos. Sí, amigos, entonces eso es lo que estamos haciendo, hemos estado haciendo. Ya tengo, pues, cosas para lavar de nuevo. Y ya yo creo que el domingo, creo que se me van dos huéspedes y luego el lunes se me van del otro lugar. Súper emocionante porque me dice Chema hace rato, Oye, dijo, hay que sentarnos y sacar cuentas. Yo ocho por una, ocho, dos por ocho, dieciséis. No, dijo que hay que sacar cuentas para calcular, o sea, más o menos cuánto es que nos está dando cada lugar. Y si comenzamos a meter ese dinero, recuerden, ese era mi plan inicial, ¿ok? Cuando tuve la idea de rentar la casita de atrás y que Chema no quería, yo dije, no, sí, hay que calarle. O sea, nada se pierde con intentarlo, ¿no? Mi plan era que todo lo que saliera de la casita, de rentar la casita, agarrarlo e imaginarnos que ni nos llegó a las manos. O sea, no que, ay, que me puedo comprar esto, ay, que podemos comprar esta otra cosa. O sea, no, imaginarnos que como por años estuvimos, que, o sea, nada más el salario de Tim y si yo vendía alguna cosita o cositas así, eso era todo, ¿ok? Yo quería agarrar todo ese dinero, o sea, todo ese dinero que saliera de esas rentas y ponerlo, o sea, darlo para pagar la casa. Pero no sucedió eso, amigos. Entonces, ya ahí en el transcurso del tiempo, ya han visto ustedes que ya agarramos esta otra casa, que, bueno, y gracias al eterno, ¿ok? Que está saliendo, pues, suficiente para poder pagar las dos. Y como me parece que en el verano, el verano pasado, hubo como un mes donde, recuerden que en el verano pasado, el piso de arriba todavía no estaba, ¿ok? Nada más era la casita. Entonces, no, espérenme, espérenme. Pero el verano pasado todavía no teníamos esta casa. Entonces, no salió suficiente dinero para dar el pago de la otra casa, pero fue muy poco lo que tuvimos que sacar del dinero del cheque de Tim. ¿Ok? Del salario de Tim. Pero ahora, como ya tenemos esos tres, vamos a decir, esos tres rentas que están entrando, entonces, si el eterno nos bendice, nos sigue bendiciendo, pues, va a haber suficiente para poder dar los pagos. Me parece que es hipoteca, ¿no? Los pagos de las dos casas. Entonces, gracias al eterno. Y luego, pues, ya el salario de Tim, pues, es dinero extra. Yo sé que ustedes ya me han dejado comentarios diciendo, no, pues, que YouTube que deja muy bien y que sabe que tanto. Amigos, les voy a hacer un video. Les voy a hacer un video y les voy a enseñar cuánto, cuánto es que yo estoy ganando en YouTube, ¿ok? Es que creo que mucha gente se imagina, no, estos millonetas. No, ya, ya. No, ahorita al rato van a salir con un Lamborghini. Sentí una burbujita de saliva. Sí quiero un Lamborghini, ¿eh? Pero no lo ajusto. No lo ajusto. YouTube no me paga suficiente para comprarme un Lamborghini. Pero es que si uno ahorra por aquí, que ahorras por allá, que esto, que el otro. Aunque, déjenme pienso dónde creo es que yo, o sea, dónde yo creo que ahorramos más. No sé, porque sí he notado que salemos, salimos, bueno, vamos a comer fuera, o estamos comiendo fuera muy seguido. Y le dije a Tiem el otro día, oye, es como que le bajamos, ¿no? Como que no hay que salir tanto. Y, pero a Tiem le gusta salir. A mí también. Pero, pues sí, honestamente, si no saliéramos a comer, nos ahorraríamos muchísimo dinero. Porque ya saben, amigos, sale uno, y luego que la comida, que una bebida, que la propina. Entonces, ahí se te va, pues, imagínense haciendo eso dos, tres, cuatro veces por semana, pues ahí se va el dinero, ¿verdad? Imagínense, si uno sale tres veces, hay que decir por semana, tres por cuatro, doce, doce veces al mes. Ese es casi la mitad del mes, comiendo afuera. O sea, doce comidas, vamos a decir. Pero sí, sí nos podríamos ahorrar más dinero. Pero bueno, gracias al Eterno, que ahorita vamos bien, vamos por, vamos por buen camino. Bueno, pero sí, obvio que si nos pusiéramos más listos, más truchas y menos, menos de aventureros. De que, ay, vamos a este lugar, ay, vamos allá, vamos a hacer esto. Pues sí podría pagar uno las cosas mucho más rápido. Pero, pues también hay que divertirnos, ¿no? No también estar todo el tiempo así pensando, ay, ¿en qué puedo ahorrar? Ay, que ahí estoy, que el otro. Ay, que no hay que hacer eso porque nos gastamos el dinero. Pero, pues para eso es el dinero, para gastárnoslo, pero siempre, siempre teniendo prioridades, ¿no? Pues dando nuestros pagos de todo, teniendo un ahorradito por ahí. Y para, pues si se llegara a necesitar en algún momento. Déjenles cuento la historia que les iba a platicar y luego ya los voy a dejar ir, ¿ok? Bueno, déjenme ver la hora. Sí tengo tiempo. Son las 2.9, nos vamos a ir de aquí como a las 2.20. Bueno, amigos, resulta ser que hace tiempo, hace años, como en el 2010 más o menos, yo estaba yendo a la escuela de, todavía no era de enfermería, ¿ok? Era de CNA, como la ayudante de la enfermera. Que, déjenles digo, estas personas se llevan una friega, la verdad. Las enfermeras también, pero las ayudantes de las enfermeras, la mayoría del tiempo hacen como el trabajo, vamos a decir, como más sucio, ¿ok? Que si la enfermera no puede y alguien ocupa que le cambien un pañal, por decir así, ¿ok? La ayudante lo hace. Que si necesitan que, no sé, que alguien tire la pipí y la enfermera no puede, pues esta persona lo hace. Bueno, ahí fue donde yo comencé, ¿verdad? De ayudante, vamos a decir. Y por medio de ese programa fue que me enteré del programa de enfermería al que Abby y yo fuimos. Pues bueno, un día estábamos en una casa de viejitos, de ancianos. Un, pues un lugar donde ya están ahí, ellos viven ahí, ¿verdad? Y luego me dijeron que había una señora que se sentía muy sola. Que si quería platicar con ella, sentarme con ella y platicar con ella. Y pues nada más. Ahí platicar, dijo, me dijo la maestra, creo que también quiere que le pinten las uñas. Dijo, ¿quieres hacerlo? Y le dije, sí, ¿por qué no, verdad? No tenía nada más que hacer. O si no, ahí me iba a andar caminando, rondando los pasillos. Entonces le dije que sí. Ya ahí platicando con la señora, ella me dijo, me preguntó, ¿tienes niños? Y le dije que sí. Que pues nada más tenía Antonella en ese entonces. Pues todavía, todavía nada más tengo Antonella, ¿verdad? Ya me descubrieron que tengo más. No, no se crean. Sí se crean, no se crean, sí se crean, no se crean, no se crean. No, no se crean. Dejen veo. Es que oí, ¡pling! Algo, un, una notificación que normalmente no me llega. Un ruido raro que hizo mi celular. Pues bueno, amigos. Le dije, sí, tengo una niña. Ya ni, Antonella tendría como tres años, yo creo. Miren, ya me está mandando el mensaje la, la chava. La que se va a quedar en el piso de abajo. Dejen ver a ver qué dice. Pero por mientras le sigo contando. Que me dice, dijo, yo tengo dos hijas. No. Dijo, yo tenía dos hijas. Y luego me dijo, cuando le dije que yo sí tenía una, me dijo, spoil her. Dijo, spoil her no matter what people say. O sea, como consiéntela. Consiéntela no importando lo que la gente diga. Y se me quedó eso bien grabado, ¿ok? Por la historia que me contó después de esto. Dijo que ella tenía dos hijas. Que, ¡ay! Me van a dar ganas de llorar. Ya sentí aquí como un nudo en la garganta. Dijo que cuando, o sea, ya estaban grandes sus hijas. Dijo, la que estaba más apegada a mí. Dijo, ella siempre me buscaba. Siempre me venía a visitar. Dijo, se la pasaba aquí conmigo todo el tiempo. Ya quiero llorar. Y que la otra, no tanto. Y luego, ¡ay! Soy bien chillona. Ay, un pajarito hermoso allá afuera. Estaba así chiquitito. Dijo que la otra no tanto. Dijo, la otra no. Dijo, pasan semanas y ni siquiera me llama. Si le llamo, no contesta. Pero, la que... Ya, voy a dejar que las lágrimas se me salgan. Me van a salir chisietes por los ojos. No. Me dijo que la que estaba muy apegada a ella, que se le murió de cáncer. Y luego, me dijo, dijo, consiente a tu niña todo, todo lo que puedas. Dijo, la gente te va a decir que no lo hagas. Pero, dijo, yo ahora quisiera, quisiera haberle dado más. Él me controlo, ¿eh? Que quisiera haberle dado más. Quisiera haberle dado, pues, todo lo que ella podía en ese entonces darle. Dijo, pero ya, ya no puedo. Dijo, ya se me fue. Y dijo, y la extraño tanto. Pobrecita la señora. Imagínense eso, ¿no? O sea, que tu hijo, tu hija se te muera y que era tu hijo, tu hija más apegado a ti. Y, pues, esa es la historia, amigos. Para que me han dejado comentarios diciéndome, no, que no le des todo y que sabe que tanto. Si uno puede, ¿por qué no? Pero siempre, siempre instruyéndolos, ¿no? Siempre diciéndoles, no, pues, que mira que no siempre tienen que ser de marca. Y, obvio, amigos, también enseñándoles a trabajar, enseñándoles que el dinero se gana con esfuerzo. Si hay alguna forma en que pueden ganar dinero no trabajando tan duro, ¿por qué no? O sea, no, no enseñarle a nuestros hijos que no tienes que andar afuera en el sol todo el día para poderte ganar el dinero. No, hay muchísimos otros trabajos donde no tiene que andar la gente asoleándose, no tiene que andar la gente matándose físicamente para poder hacer dinero. Entonces, yo mil veces preferiría que mi nena, cuando crezca, tenga una carrera donde no trabaje tanto, pero que haga buen dinero. O que tenga algún negocio o algún trabajo donde pueda ganar bien y que no se esté matando tanto. A que no, pues, pobrecita, tiene que trabajar cinco, seis, siete días a la semana y apenitas la está haciendo. No, amigos, no. Creo que como hispanos, bueno, voy a hablar de mí misma, ¿ok? Bueno, yo siempre miré a mi papá que salía a trabajar y mi papá trabajó por años en el sol. Años y años por toda su vida. Duro, duro, durísimo. Y así es como él nos pudo sacar adelante. Mi mamá en la casa, pues, imagínense, con diez hijos, no me puedo ni imaginar qué sería eso. Me vuelvo loca, realmente, ¿eh? O imagínense el desastre, la gritadera. No, 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 no. Yo sí me hubiera vuelto loca. Pero yo siempre miré a mi papá que andaba trabajando, pues, fuera, ¿verdad? Y duro. Entonces, cuando uno va creciendo, uno piensa, no, pues, es que así es como debe de ser, ¿no? Así es como uno debe de trabajar para poderse ganar la vida. Pero ya conforme fui creciendo, pues, me fui dando cuenta que hay muchísimas otras formas de ganarse la vida. Sin quebrar, como mi papá dice, sin quebrarse uno tanto el lomo. O sea, sin trabajar tan duro. Y creo que como padres eso es lo que nos gustaría más, ¿no? Ver que nuestros hijos salgan adelante, que prosperen sin estarse matando tanto físicamente. Ay, Adantanela. Mami, ya casi, ¿eh? Ya casi nos vamos. Y pues, sí, amigos, eso es todo. Entonces, a esas personas que me han dicho que no le doy todo, no, no le doy todo. Le doy lo que puedo. Y sí hay ocasiones donde digo, eso como que no. O sea, o si ella realmente lo quiere, sí, mi amor. Pero cómpralo con tu dinero que tú te has ganado. Sí, mi reina. Los zapatos que le compré hoy, pues, yo se los compré. O sea, con nuestro dinero, vamos a decir, no con el dinero de ella. Porque como padres, pues, tenemos la obligación también de darles, de proveerles comida, ropa, zapatos, un lugar donde vivir. Pues, entonces, está bien. ¿Por qué no, verdad? Entonces, eso, esa fue la historia, amigos. Que, si pueden, consientan a sus hijos. Trátenlos bien. Ámenlos, quiéranlos, abrácenlos, denle muchos besos. Siempre, 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 díganles que los quieren. Y ya que estén grandes, pues, ya. Ya, entonces, ellos solitos van a poderse cuidar, poderse comprar sus propias cositas. Y ya uno se queda contento. O sea, sabiendo que, hey, hice lo que pude. Y, y, y ahí, pues, ya, ya terminó, ¿verdad? Y luego, ya cuando estemos viejitos, pues, nos toca, ¿verdad? Que ellos nos consientan a nosotros. Pero, bueno, amigos, ya los voy a dejar porque ya son exactamente las 2.19. Y ya no me voy a enderezar el cabello. Así me lo, enderezaré a lasear. No me lo voy a lasear. Ya cuando regresemos de, de la cita. Aquí nos quedan cerquititas. Casi le dije a Antonella que si nos íbamos caminando. Pero dice que no, porque va a venir su amiga. Entonces, quizá para cuando lleguemos, para cuando regresemos, yo voy a estar aquí su amiga. Se me fue. Se me fue el tren, ¿eh? No sé qué les iba a decir. Pero, bueno, ya los voy a dejar por el día de hoy. Gracias por haberme acompañado. Ya me pusieron triste. No, o sea, no me pusieron triste. Yo solita, por esa, no triste, pero así como que me dio sentimiento. Yo creo que la señora esa ya se murió porque ella estaba viejita. Muy viejita. Y eso ya hace como unos, como 10 años. Bueno, quién sabe. A lo mejor por ahí todavía está, ¿verdad? Pero sí. Bueno, amigos, ya los voy a dejar ahora sí. Recuerden que suscribirse es gratis. Aquí en este canal hago un poquito de todo. Que lo que les enseño es lo que hago durante el día. Les enseño, me pongo a platicar con ustedes. Entonces, ya no he hecho recetas últimamente. Creo que cuando haga esos ceviches les voy a mostrar. Y les voy a decir la verdad, ¿eh? A ver si sabe rico o si no. Si sabe rico, para que lo hagan. Y si no sabe rico, para que ni lo hagan. Que ni por la mente les cruce el, voy a hacer ceviche de tal cosa. No. Entonces, ya los voy a dejar. Ah, sí, eso estaba diciendo. Que ponga un poquito de todo. Andan, suscríbanse. Y es completamente gratis, ya dije. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. Adiós, amigos.